Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 5 De cómo llegamos al río de Tabasco, que le llaman río de Grijalva, y de lo que allí nos avino. Navegando costa a costa a la vía del Poniente, y nuestra navegación era de día porque de noche no sabábamos por temor de bajos y arrecifes, a cabo de tres días vimos una boca de río muy ancha y llegamos cerca de tierra con los navíos. Parecía un buen puerto y como nos fuimos acercando de la boca, vimos reventar los bajos antes de entrar en el río, y allí sacamos los bateles y con la sonda en la mano hallamos que no podían entrar en el puerto los dos navíos de mayor porte. Fue acordado que anclasen fuera, en la mar, y con los otros dos navíos que demandaban menos agua, que con ellos y con los bateles fuésemos todos los soldados el río arriba. Por causa que vimos muchos indios estar en canoas en las riberas, y tenían arcos y flechas, y todas sus armas, según y de la manera de Chambotón, porque donde entendimos que había por allí algún pueblo grande. Y también porque viniendo como veníamos navegando costa a costa, habíamos visto echadas nasas con que pescaban en la mar, y a uno o dos de ellos se les tomó el pescado con un batel que traíamos a Jarro de la Capitana. Este río se llama de Tabasco, porque el cacique de aquel pueblo se decía Tabasco, y como lo descubrimos en este viaje, y Juan de Grijalva fue el descubridor, se le nombra Río de Grijalva, y así están las cartas de marear. Tornemos a nuestra relación. Que ya llegábamos obra de media legua del pueblo, bien oímos el gran rumor de cortar madera, de que hacían grandes mamparos y fuerzas y palizadas, y aderezarse para darnos guerra por muy cierta. Y desde aquella sentimos, desembarcamos en una punta de aquella tierra, a donde había unas palmeras que serán del pueblo media legua. Y desde que nos vieron entrar, vinieron obra de cincuenta canoas con gente de guerra. Y traían arcos, flechas y armas de algodón, rodelas y lanzas, y sus tambores y penachos. Y estaban entre los esteros otras muchas canoas, llenas de guerreros. Y estuvieron algo apartados de nosotros, que nos haron llegar como los primeros. Y desde que los vimos de aquel arte, estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas. Y quiso nuestro señor, que acordamos de llamarlos. Con Julianillo y Melchorejo, que sabían muy bien de aquella lengua, se les dijo que no hubiesen miedo, que les queríamos hablar cosas, que desde que las entendiesen, habrían por buena nuestra llegada allí y a sus casas. Y que les queríamos dar de las cosas que traíamos. Y como entendieron la plática, vinieron cerca de nosotros cuatro canoas, y en ellas obra de treinta indios. Y luego se les mostró sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules. Y desde que lo vieron, parecía que estaban de mejor semblante, creyendo que eran chalchihuites que ellos tienen en mucho. Entonces el capitán les dijo, con las lenguas Julianillo y Melchorejo, que veníamos de lejanas tierras y éramos vasallos de un emperador que se dice don Carlos, el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y caciques, y que ello le deben tener por señor, y que les iría muy bien en ello, y que a trueque de aquellas cuentas nos den comida y gallinas. Y respondieron dos de ellos, que el uno era principal y el otro papa, que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos, que ya he dicho otras veces, que papas los llaman Nueva España, y dijeron que darían el bastimento que decíamos, y trocarían de sus cosas a las nuestras, y lo demás, que señor tienen, y que ahora veníamos, y sin conocerlos, ya les queríamos dar señor. Y que mirásemos no les diésemos guerra como en Potochán, porque tenían aparejados sobre tres psiquiples de gente de guerra, de todas aquellas provincias contra nosotros. Son cada psiquipil ocho mil hombres, y dijeron que bien sabían, que pocos días sabía, que habíamos muerto y herido más de doscientos hombres en Potochán, y que ellos no son de tan pocas fuerzas como fueron los otros. Y por esta causa habían venido a hablar para saber nuestra voluntad. Y aquellas palabras que les decíamos, que se las irían a decir a los caciques de muchos pueblos, que están juntos para tratar guerra o paces. Y luego el capitán les abrazó en señal de paz, y les dio unos hartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta, con brevedad, y que si no venían, que por fuerza habíamos de ir a su pueblo y no para enojarlos. Y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques y papas, que también tienen voto entre ellos, y dijeron que eran buenas las paces y traer comida, y que entre todos ellos y los más pueblos comarcanos, se buscaría luego un presente de oro para darnos y hacer amistades. No les acaezca como las de Potochán. Y lo que yo vi y entendí, después el tiempo andando, en aquellas provincias y otras tierras de la Nueva España, se usaba enviar presentes cuando se tratan paces, como adelante verán. Y en aquella punta de los palmares donde estábamos, vinieron otro día sobre treinta indios, y entre ellos el cacique. Y trajeron pescado asado y gallinas, y frutas de zapote y pan de maíz, y unos braseros con ascuas y con saumerios, y nos ahumaron a todos. Y luego pusieron en el suelo unas esteras, que en esta tierra llaman petate, y encima una manta, y presentaron ciertas joyas de oro, que fueron unas como diademas, y ciertas joyas como hechura de ánades, como las de Castilla, y otras joyas como lagartijas, y tres collares de cuentas vaciadas, y otras cosas de oro de poco valor, que no valían doscientos pesos. Y más trajeron unas mantas, y camisetas de las que ellos usan, y dijeron que recibamos aquello de buena voluntad, y que no tienen más oro que nos dar, que adelante, hacia donde se pone el sol, hay mucho. Y decían, colúa, colúa, y México, México. Y nosotros no sabíamos qué cosa era colúa, ni aún México. Y puesto que no valía mucho aquel presente que trajeron, tuvímoslo por bueno, por saber cierto que tenían oro. Y desde que lo hubieron presentado, dijeron que nos fuésemos luego adelante, y el capitán Juan de Grijalva les dio gracias por ello, y cuentas verdes. Y fue acordado de irnos luego a embarcar, porque estaban a mucho peligro los dos navíos, por temor del norte, que es travesía, y también por acercarnos a donde decían que había oro.